¡Hola! Nuevamente, muy buenos días. Vamos a dar comienzo al Evangelio de San Mateo, una lectura continuada. Es un reto para nosotros darle lectura, terminarlo, para irnos familiarizando con la Palabra de Dios y vamos a ver hasta cuántos libros podemos leer. Comenzamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. San Mateo, capítulo primero. Documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac y este de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. De la unión de Judá y de Tamar nacieron Fares y Sera. Fares fue padre de Esrom y Esrom de Aram. Aram fue padre de Aminadab. Este de Nahazón y Nahazón de Salomón. Salomón fue padre de Bos y Raaf, su madre. Bos fue padre de Obed y Ruth, su madre. Obed fue padre de Gesé. Gesé fue padre del rey David. David fue padre de Salomón y su madre, la que había sido la esposa de Urias. Salomón fue padre de Roboam, que fue padre de Abías. Luego vienen los reyes de Asá, Josafat, Joram, Osías, Joatán, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y este de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliasim y Eliasim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Aquil y este de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y este de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que fueron 14 de las generaciones desde Abraham a David, otras 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 más desde esta deportación hasta el nacimiento de Cristo. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despidió, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa, y sin que hubieran tenido relación, dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jesús. Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Herodes reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley del pueblo, y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, En Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo, Vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño, y apenas lo encuentren, avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino, y, fíjense, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez la estrella. Al entrar a la casa vieron al niño con María, su madre, se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Luego se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. Después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto. Permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta. Llamé de Egipto a mi hijo. Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado. Y fijándose en la fecha que ellos le habían dicho, ordenó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y sus alrededores. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías. En Ramás se oyeron gritos grandes, sollozos y lamentos. Es Raquel que llora a sus hijos. Estos ya no están y no quieren que la consuelen. Después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y volvieron a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arkelao gobernaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Conforme a un aviso que recibió en sueños, se dirigió a la provincia de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Así había de cumplirse lo que dijeron los profetas. Lo llamarán Nazoreo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues ese ha sido nuestro desayuno espiritual. Que te sea de provecho. Dios te bendiga. Y si te gusta, compártelo. ¿Crees que le ayude a alguien más? Por favor, extiende el Evangelio. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Bye. Bye. Si te gustó, pillará. Así. Hola.